¿Cuántas cosas ricas? Lo que no entiendo, ¿cómo preparaste tantas cosas en tan poco tiempo? Estuve un ratito libre. ¿Cómo un ratito libre? ¿No tenías un trabajo nuevo hoy? Sí, fui a ver una clienta de toda la vida que me pidió un diseño. ¿Quién es? David. ¿No crees? Este pibe es una pesadilla. ¿Qué querés? ¿Qué querés? ¿Pasar? ¿Qué estás haciendo? Te estamos cenando. ¿No hay lugar para uno más? No. Dale, abrime que vengo acompañado. Buenas. Les presento a mi hijo. Por favor, necesito que se quede acá con vos. Por favor, este bebé también es de Gigi. Y sabés que ella quería tenerlo con vos. No, David, no. Es una locura. ¿Una locura? Sí, míralo. Es una locurita hermosa, ¿no? Sí. No, no, no. Tu padre se llega a enterar que yo estoy metida en esto y me mata, ¿no, David? Ya estamos en el baile. No hay nadie que se salve a ningún lado, Greta. ¿Andrés te lo dio? Ay, David, ¿te lo robaste? Me ayudó mamá. ¿Pero por qué haces tantas cagadas? ¿Tantas? ¿Vos podés ayudar a cuidarlo? No, 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 no. ¿Qué vas a hacer con este pibe? Criarlo. Soy el papá. ¿Vos no estás capacitado para criar a alguien? ¿No estoy capacitado? ¿Y quién está capacitado para ser padre? ¿Me vas a decir que todos los padres del mundo están capacitados? ¿Que mi papá está capacitado? ¿Que aprobaron un test? ¿Que hicieron un curso? No, no, pero yo a vos te conozco. Soy el papá. Llevo mi sangre y lo voy a criar. Pero por favor, ténganlo acá, cuídannelo. ¿Sí? Por favor, ténganlo, ¿qué es? Lo haces y que no. Sí. Te va a encantar tenerlo, mirá. Mirá, mirá. Ahí está. Ahí está. Agarrale la cabecita. Así, así, así. Le gusta, ¿ah? Le gusta. Ponen el tete. Así. No quiere el tete. Bueno, me voy. Y alegría, hay un bebé en la casa. Alegría. Es un bebito. Necesita ayuda. Bebé. Ay, que me llamo. Greta. ¿Qué haces? Qué mal que huele este tete. Hay que cambiarlo, pobrecito. Hola, bebé, mi amor. Pobrecito, pobrecito yo. Qué gusto, bebé. ¿Cómo sabías qué comprar? Bueno, no es muy difícil. Es un bebé. Hay que comprar pañales, comida, esas cosas. No está complicado. ¿Qué pasa? Que no perdás. Para tanto. Che. ¿Vamos ya a cambiar al bebé? No te vayas encariñando mucho porque cuando venga su madre se lo va a llevar, ¿eh? Ay. Hola, mi amor. Te voy a cambiar los pañales, bebé. Lo voy a llamar a Andrés mejor para que se lo lleve. Ay, Greta. Llamalo en un ratito. Así nos lo quedamos un poquito más. Dale. Dale, freezer. ¿Qué, mi amor? ¿Qué? Vamos a sacar la rupita. Sí. ¿Sí? ¿La rupita? Cada vez. Oh, Greta. Dale, dale. Dale. Greta. ¿Qué? Voy para allá. ¿Qué? Greta tiene el bebé. Creo que esto es mejor que los planes que tenía David, ¿no? Por supuesto. ¿Te dijo que pensaba hacer? Sí, pero quería llevar lejos. ¿Se supone algo de Gigi? No. Supongo que va a aparecer en cualquier momento. Lo tenemos que llevar ahora mismo. No sé. No sé. No sé lo vamos a dar a la asistente social. Te pido, por favor, que no le diga nada a nadie. No, no, no. Vayan. Tranquilos. Salud. Gracias. No te lo plantees más, Greta. Es lo que tenías que hacer. ¿Qué vas a hacer si no? Lo voy a tener que soportar a David ahora. Bueno, David lo va a tener que entender. Ya te lo explicó Andrés. De venir a buscar de minoridad. Podría haber caído preso o incluso vos por cómplice. No sé dónde está Gigi. La tengo que encontrar y no sé dónde está. ¿Cómo te puedo ayudar? Ya me estás ayudando. De verdad. Mi amor, vos me dijiste que que no querías que me involucre, pero ya estoy involucrada. Ya lo hablamos esto. Me contaste un montón de cosas y todo, pero yo, para poder ayudarte, tengo que saber sobre el embarazo de Gigi. Bueno, ustedes... No entiendo bien. Verónica estuvo embarazada, ¿verdad? ¿De verdad? Entonces... Sí, pero lo perdió. Y como ese hijo era lo único que retenía a Andrés, no se le ocurrió mejor idea que robarle el hijo a Gigi. Por la ayuda de Oscar. Claro. Mi vieja me dijo toda la vida que Oscar era una mierda, pero nunca me imaginé que para tanto, la verdad. Y para más. La tuvieron encerrada en una casona familiar de Verónica. Fue entonces cuando yo recibía mensajes de texto desde el celular de Gigi. Pero no la mandaba ella, claro. Supongo que después de parir se habrá escapado. ¿A él le habrá dejado la nota a Mariana? Sí. ¿Va a qué denunciar a Verónica? No, no. Andrés ya lo hizo y lo único que ganó es que lo denunciaran por apropiarse del bebé. ¿Por qué no vas si le encarás vos a Verónica? Porque no vano nada. Yo necesito conseguir a alguien, algo, un testigo que me pueda sostener en la denuncia. O que aparezca Gigi. Ella los conoce, sabe quiénes fueron. Yo no creo que Gigi esté viva. Yo creo que lo único que te puedo ayudar en este momento es Andrés. Esto es demasiado. Yo no puedo ser partícipe sabiendo que se robaron a un bebé. Sabiendo que es probable que Gigi no vuelva. Me gustaría decirte lo contrario, pero... yo también creo que Gigi está muerta. ¿Todavía seguís pensando que Oscar no debe ir preso? ¿Seguís negándote actuar en contra de suya? Yo estuve en todos con Oscar. Defendí a su hijo, me enfrenté a Mariana, pero si Oscar llegué a estar detrás de todo, esto yo no me voy a quedar brazos cruzados. ¿Dónde está mi hijo? ¿Qué hiciste? ¿Saludaste a Verónica por cuento? A ver... A tu hijo lo tiene la justicia. Si verdaderamente querés recuperarlo, nos vas a tener que ayudar. vas a volver a encontrarte con tu hijo, David, te lo puedo asegurar. ¿Y ahora por qué tenés tanto interés en ayudarme? Porque tenemos un enemigo en común. ¿Vos creés que yo te ayude en contra de mi viejo? Seguís teniendo cuentas pendientes con él. No te metas. David, te sacó tu mamá cuando eras chico, ahora te roba a tu hijo. Te dije que no te metas. Esperá, David, escuchá lo que te está diciendo. Yo no sé qué hizo tu padre con Gigi, pero seguramente no hizo nada bueno. Le robó a su bebé y se lo dio a Verónica como si fuera de ella. Mató a mis padres, casi mató a mi hermano. Te sigo contando. Yo no soy un traidor, ¿eh? Pero no tenés que traicionar a nadie. Tu papá sabe perfectamente que lo odias. y más hasta hace poco intentaste matarlo. ¿O no? ¿Y vos qué? Yo lo odio más que nadie. Greta te puede dar garantías de que no te voy a fallar. Hay mucho en juego, David. Si vamos separados tal vez no podamos, pero juntos. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No hay dudas, sos mi gran amor. Quiero que a partir de ahora nuestras comidas sean así. Me encantaría. ¿Brindamos? Es por Shishi. Necesito ser honesta. A mí se me ocurrió algo para poder ayudar. ¿Algo como qué? Verónica. Yo la conozco de toda la vida, ella. Hasta hace poco me ofreció su galería para hacer una muestra. ¿Puedo hablar con ella? No, no. Yo no quiero que hagas nada que te ponga un peligro. No, no, no. No puede pasar nada. Ella no sabe de nosotras. No puede pasar nada. Por lo menos lo intento. Séntate, dale. Que voy a traer más comida. Qué lástima que no me enteré si no hubiera ido. Yo te hubiese dicho que no fueras. ¿Porque no estás de acuerdo? Sí, estoy de acuerdo. Pero una acusación tan directa contra Morbillo va a traer consecuencias graves. ¿Pero qué puede pasar? Cualquier cosa puede pasar. Hay gente mala esta. ¿Hola? Verónica, ¿cómo estás? Está bien, no te preocupes. Yo a veces también estoy ocupada. Dale, perfecto. Bueno. Nos vemos. ¿Te arreglaste algo? Sí, me esperé en su casa. Bueno, en la de Oscar. ¿Te puedo pedir que te cuides mucho? Te puedo pedir que no te preocupes. Gracias. Las notificaciones. No. ¡Gracias. No. Gracias por ver el video.